Esta parada militar, este desfile ha estado a la altura de lo que es la celebración de un bicentenario, de un gigante de la historia como Ezequiel Zamora. Mi reconocimiento, general en jefe, Vladimir Padrino López, Estado Mayor Conjunto, comandantes de los cuatro componentes, comandantes de la milicia nacional, comandantes de las ocho regiones de defensa integral, comandantes de las 24 zonas de defensa integral. Siéntanse ustedes, portadores del espíritu original que fundó esta tierra y que corre en nuestra sangre, es el espíritu de los libertadores y el espíritu de la raíz zamorana, la raíz fundacional de nuestra revolución. Aquí tengo, general Martínez Estatuliones, una joya del arte revolucionario, pero una joya pintada, con la mano maravillosa del comandante Hugo Chávez. Recientemente, quien la guardó desde los años 90, una familia del Estado Miranda de Baruta, no las hizo llegar para que este cuadro, pintado en el año 1991, por nuestro comandante Chávez, con el rostro del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, con las tres consignas de su tiempo histórico que asumimos como nuestras, tierras y hombres libres, elección popular y horror a la oligarquía, este cuadro hoy engalanara y presidiera los eventos históricos especiales por el bicentenario de Ezequiel Zamora. Y aquí le muestro al pueblo la maravilla multicolor, con el rostro, cara y cuchillo, del valiente ciudadano, hecho de la mano y del amor de quien trajo la bandera de Bolívar y Zamora otra vez al siglo XXI. Hugo Chávez Fría, comandante eterno, del espíritu nacional, de la voluntad nacional, de los sueños y de la esperanza. Para que los disfruten, sobre todo las nuevas generaciones, para que aprendamos a pintar la historia multicolor, con amor, con amor, sí, con amor. Es la única fuerza que puede generar el compromiso y la pasión para enfrentar todas las dificultades que nuestro pueblo ha enfrentado en siglos y todas las dificultades que nuestro pueblo hoy está venciendo. Porque tengo que decir, el año 2017 ha empezado el pueblo venciendo, mandando, avanzando. Y así debemos continuar en el espíritu de victoria con que hemos iniciado este año bicentenario. El que no lucha por vencer, ya está vencido. Y nuestro espíritu tiene que ser el de Zamora, valiente ciudadano. Nuestra fuerza armada ha venido construyendo su propio camino. Y se reencontró con las banderas anticolonialistas. Y se encontró de la mano de nuestro comandante Chávez con las doctrinas antiimperialistas. Y las asumió como suyas. En este camino de revolución, la fuerza armada ha venido construyendo un pensamiento militar propio. Y se ha inspirado para su doctrina, su moral y sus conceptos en los libertadores, en Miranda, en Bolívar, en Sucre, en Rafael Urdaneta. Y hoy, la fuerza armada ha dado un paso histórico. Primero de febrero, 2017. No lo olviden nunca. La fuerza armada ha asumido su carácter zamorista y antioligárquico. Llévenlo con orgullo, con conciencia. Porque la oligarquía odia la fuerza armada, como odia la patria y como odia nuestro pueblo. La oligarquía odia a Bolívar. Odia a Zamora.